...de América, ¿qué sigue? Porque hasta donde entiendo tu contrato termina el 30 de junio. No, 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 hasta ahora nadie me ha dicho nada. Como te dije recién, estoy cumpliendo con mi contrato, estoy entrenándome al máximo por mí, individualmente y nada más. ¿Podríamos decir que tu relación con América ha sido extraña, ha sido diferente, ha sido atípico a lo que generalmente es una relación de un futbolista con una directiva? Sí, sí, se puede decir que sí, pero bueno, yo siempre me he llevado bien con todo el mundo, siempre he tratado de llevarme bien con todos, de tratar de hacer las cosas bien con todos en el equipo, en el club. El que tomó la decisión de venir aquí al Club América fui yo, porque yo quería, porque obviamente todos saben la magnitud de lo que es el Club América, de lo que es el equipo como tal en América y en el mundo también, se puede decir, porque yo tenía cinco años de contrato en Europa con el Villarreal y una vez que apareció la oportunidad de venir acá al América, no lo dudé, ni siquiera se puede decir que fue por dinero, porque yo vine prácticamente por el mismo sueldo del que tenía en Villarreal. Entonces yo vine porque quería jugar aquí en América, porque quería estar aquí. También tu relación con la afición, estuvo altibajo, ¿no? Hubo época en la que la gente te apretaba, pero luego te quería y luego te volvió a apretar y luego te volvió a querer, ¿no? Estuvo complicada también esa relación. Sí, 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 yo pienso que yo muchas veces me reía de comentarios que por ahí veía donde decían que era como una relación tóxica la que tenía Roger con la afición y me daba risa, ¿no? Porque sinceramente era algo así más o menos parecido, pero es por el tema de la afición, ¿no? La afición de la América es una afición que te exige muchísimo, que siempre te critica, pero es porque tú hagas las cosas bien, no por mal. La verdad es que tengo el privilegio de irme de acá con tres títulos desde el momento en que llegué. La verdad es que conseguimos tres títulos bonitos con un grupo extraordinario que teníamos. Y la verdad me voy con eso, ¿no? Me voy con ese recuerdo bonito de esos tres títulos. Y también me voy por ahí con ese sabor amargo de no entregarle al club esa 14 que tanto se anhela, porque muchas veces estuvimos ahí cerca y no se dio, pero bueno. ¿Ningún momento entonces hubo posibilidad de renovar contrato con América? ¿Nunca se habló de renovar? A ver, pues yo creo que no, o sea, no se llevó a eso. Pero bueno, sinceramente, como te digo, me voy contento de este lindo club. Me voy muy agradecido con este lindo club, con la afición, con la directiva, con los cuerpos técnicos que me han tocado estar, con todos de los que trabajan ahí en el club. Me voy muy agradecido porque sinceramente siempre trataron de tratarme bien. Excelente exclusiva de Gustavo Mendoza con Roger Martínez. Se va de la América. Yo creo que siempre, Gustavo, nos quedamos esperando algo más de Roger en los partidos de la América, en las temporadas de la América, de local, de visitante, cuando era titular, cuando era suplente. Siempre quedó esa sensación de que un tipo con las condiciones que tiene Roger Martínez nunca terminó de explotarlas en el fútbol mexicano. Sí, y no sé si porque no pudo, porque no se terminó él de adaptar, de explotar al 100%, o porque no lo dejaron entre las lesiones y los técnicos. ¿De qué me hablas, Gustavo Mendoza? Entre los técnicos y las lesiones. ¿De qué me hablas, Mendoza? Vi el número de partidos que tuvo, por Dios. ¿Sabes tú qué es el colombiano con más goles en América? Y él hablaba de, se va con recuerdo bonito, me pongo el saco de la voz de la afición. No, no sé, ridículo. Me pongo el saco de ponerme el saco de la voz de la afición y te digo una cosa. No representas a ninguna afición, ni a la de Pumas, que te quede claro. Te digo una cosa, me he encontrado a varios americanistas y mira que son varios. Aquí en los pasillos. Que lo festejan. Están felices de que se vaya, Roger. Están felices. Recuerdos, qué bonitos van a tener recuerdos de Roger Martínez. Lo van a extrañar, lo van a extrañar. ¿Qué? Lo van a extrañar, Gustavo Mendoza, por Dios. Gustavo, el América se tuvo que comer un contrato. Ay, papá, ¿eh? Sí. Sí, todo porque Roger Martínez no se quiso ir a jugar al Miami cuando tenía una oferta a América. Ya había arreglado todo, ya tenían el pase listo. ¿Te acuerdas? Otra entrevista que le hiciste tú. Ya había arreglado todo. Y a partir de ese momento... Muy buena tu entrevista. A partir de ese momento los separaron unos meses del plantel. ¿Te acuerdas? Por hablar contigo. Bueno, yo no me culpate, yo solo soy un hilo conductor. No te olvides que no quería hablar conmigo, quería hablar con la afición. Yo solamente fue, como ahora, un vehículo. El cual le transmite su pensar. Totalmente de acuerdo. Fabián Stey, tú que jugaste en el América. ¿Qué le faltó a este hombre para funcionar, para ser estrella en el América? Tuvo muchas oportunidades. Yo creo que él no quiso. Él no quiso. Porque condiciones siempre ha tenido. Las mostró a cuenta gotas. Cuando estaba en un momento dulce, se lesionó. Pero, ¿por qué no quiso? Porque yo creo que no se entregó, no tenía el compromiso de ser una de las figuras o la figura de América. Porque las condiciones las tenía para ser la figura de América. Yo creo que él no quiso. No por quien diga, no, no voy a jugar. No, no. No le alcanzó. O sea, ¿tú crees que se quedó en América por el contrato que tenía? Por supuesto. ¿Por esto se quedó en América? Por el dinero, claro. Y por un cariño, tal vez, porque quería demostrar. ¿Y por qué fuiste a la América cuando fuiste de Toluca? ¿Cómo? ¿Por qué fuiste a la América cuando fuiste de Toluca? Porque en ese tiempo no te preguntaban ni te vendían. Y al final por un dinero, ¿no? Un contrato bien pagado. Sí, pero eso fue después. Bueno, es parte del profesional. Haces una labor como profesional y te dan un salario muy importante. Gustavo, antes te hacían contrato por seis meses, te hacían contrato por un año. ¿América te hizo un contrato por...? No, no, no. Dos años, pero te hacían contrato por un año. ¿Y cobraste los dos años en América? Sí. Ah, bueno. ¿Y más de dos años cobraste dos años? Pero es completamente diferente hoy al fútbol. ¿Por qué es diferente? Porque hoy traen jugadores de 30 años o 32 años. Llegó de 24 años. Le hacen contrato por cuatro años y el jugador se echa la maca. Antes no. Llegó de 24, tiene 29. Antes había en la fila tuya, de atrás tuya, habían cuatro o cinco jugadores y tenías que rendir. Del caso de Roger Martínez, hay que decir una cosa. Estuvo cinco años en el América. Cinco años es mucho tiempo que el América esperó la mejor versión de Roger que nunca apareció. No apareció. Por eso te digo. Yo creo que un día, no sé cuándo, Roger Martínez va a decir más, yo creo, de lo que hoy nos dijo. ¿De qué le pasó en el América? De lo que realmente pasó. Gustavo, estamos todos de acuerdo que tiene grandes condiciones. O sea, que en tres días es jugador libre. Yo creo, la verdad, estoy de acuerdo que tiene talento, que tiene calidad, que quedó a deber. ¿En tres días es libre? Sí, que quedó a deber, que no estuvo a la altura, que no fue el refuerzo que todo el mundo se esperaba. Sí estoy de acuerdo, pero yo creo que no lo dejaron. ¿Hubo presión de la directiva? No, yo creo que no lo dejaron explotar al 100% incómodamente. Después de tu entrevista le cortaron muchas salidas. Inclusive... ¿Por qué por una entrevista le vas a cortar siete meses de carrera al jugador? No, 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 es que no es tu respuesta, es lo que dijo, es lo que dijo. ¿O sea, el culpable fue Mendoza? No, no, no. No, obviamente le dan la vía, pero de ahí vienen los problemas mucho más graves, porque tampoco antes de eso no es que había muchos problemas. Él jugaba, a veces le ponía el técnico, a veces no, y yo considero que es un gran jugador. Eso, a ver, sí, entiendo que... Exactamente, fue coincido en ese momento. Entiendo que cuando hizo esa entrevista le jalaron las orejas, y hubo ahí... Así fue, a todos, le jalaron las orejas a todos. Pero después tuvo oportunidades en la cancha, y nunca se mostró. Estamos hablando de la parte cancha. Por eso te digo, yo creo que al final el compromiso no estuvo al 100%. Con el señor Yardine, con el nuevo técnico del Club América, ya sabes que en México la ventana de pases, yo creo que está abierta siempre, ¿no? 31 de septiembre. Siempre, hombre. ¿Qué refuerzos van a traer? ¿Quieres jugar al departamento de inteligencia? Pero por supuesto. Venga, vamos, por lo pronto, América no tiene delantero, ¿eh? Henry Martín está en la Copa Oro. Pero el departamento de inteligencia no estaba clausurado. No, nunca se ha clausurado. No. Mira, Yardín, o Yardine, habló... Vamos a ir a Brasil, ¿no, Gustavo? De jugadores que le gustan y que dirigió... Vamos a Brasil. ¿Pose Fala, portugués? Un poquinho. Un poquinho, son poquinhos. Tranquilo, garoto. Garotín, garoto. Vamos a comenzar. Una sorpresa. Venga, tranquilo, garoto. Estas son opciones. Se acuerda, se acuerda del portugués. Aparece del fluminense Nino, 26 años, uno de los objetos de deseo de América. Son las opciones, ¿eh? No quiere decir que todos estos vayan a venir. Es un niño. Es un niño. Las opciones. Gabigol. Gabigol. Este no va a venir. Este no va a venir. ¿Qué es el campeón? La nota. No, no va a venir. Campeón de la Libertadores. Barbosa. Aparece de los que dirigió, los conoce y todo esto. Este sí. Rafael Elías da Silva, del Palmeiras, 24 años. Otra de las opciones. Ojo con estos dos que vienen a continuación porque estuvieron con él en los Olímpicos. Guilherme. Guilherme, 26 años, del Atlético Mineiro de Brasil y también aparece dentro de las opciones que dirigió en los Juegos Olímpicos, Paulinho, del Atlético Mineiro, que no le pueden salir, que podrían no salirle tan caros. A diferencia de Gabigol, que es el más caro. Como Gabigol, que es inalcanzable. Gabigol es figura del Flamengo. Porque también dirigió a Richard Liso, ¿no? También dirigió a Richard. Es un objeto de deseo. Y Anthony. Y inalcanzable, ¿no? Unos peces inalcanzables. Un dato curioso. ¿Alguna vez el América había sido dirigido, Fabián Stey, por un entrenador que no jugó fútbol profesional? Buena pregunta. Buena pregunta. Oye, y reitero, arranca el campeonato el fin de semana. Sí. ¿No está Henry Martín? Sí. Cabecita. Vendieron a Viñas. Cabecita está lesionado. Vendieron a Viñas. Se fue Roger. Sí. ¿Quién va a jugar de delantero el fin de semana en América? No, no se ha ido Roger. Está entregando las instalaciones, ¿no? El viernes acá, ¿sabes cuántos entrenamientos de la pretemporada ha entrenado con el primer equipo? Y si le extienden. Sincero, no ha entrenado un solo día, un minuto con el equipo. Y si le dan un contrato de dos, tres semanitas. No se lo van a dar. Dos, tres semanitas. Se va gratis el viernes. No se burles, Blanco. El amor de la afición no se puede ver. Es un envidioso. Oye, la América ya va a jugar siempre los viernes en la noche. Por el mozo, ¿no? No siempre. No siempre. Depende también de los calendarios. Es la última palabra. Volvemos con mucho más información. Bueno, que los jugadores se acerquen a los fanáticos. A ellos se deben. Por ellos existe esto de llevar partidos de la selección mexicana a los Estados Unidos. Que se acerquen, que se den un tiempo de convivir con los fanáticos, de darles un autógrafo, de sacarse una fotografía. Qué bueno que lo hace la selección mexicana. Hoy, en Phoenix, había mucha gente esperando al equipo nacional. Están agotados los boletos. Desde hace mucho tiempo, desde que se anunció que la selección jugaría en Phoenix, un partido oficial de Copa Oro, desde hace tiempo los boletos estaban agotados. Y la selección será bien cobijada en este partido de muy baja calidad ante el equipo de Haití. Así que de eso y muchas cosas más, porque esta semana ya arranca la liga, tenemos para compartir con ustedes en vivo en la última palabra. Como siempre arrancamos con nuestra pregunta encuesta. En Italia se dice que el Chucky Lozano podría venir a Chivas. En las últimas horas ha surgido la posibilidad de que Erick Gutiérrez también esté trabajando un posible regreso al fútbol mexicano para jugar con el Guadalajara. La pregunta es, que vuelvan al fútbol mexicano el Chucky Lozano y Erick Gutiérrez es buena, mala o da lo mismo. Alejandro Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, André, un saludo para todos. ¿Qué te parece la pregunta? ¿Esta pregunta la hizo Fernando Ceballos? No. ¿No? No. Yo creo que sí. ¿Le hace bien, le hace mal o da lo mismo? Para mí le hace mal. ¿Le hace mal? Para mí le hace mal que regrese. Para mí el futbolista mexicano, de lo que todas las noches hablamos, de que el futbolista mexicano, cómo le cuesta llegar a Europa, consolidarse y si estás allá, pues para mí lo ideal es que se queden allá y que pudieran terminar su carrera. El ejemplo es guardado, para mí. Ese es el ejemplo que debe seguir el futbolista mexicano. Sí, no todos son como Andrés. Pero debería ser. Debería. Sí. Bueno, les quiero enseñar esto que publicó Gustavo Mendoza, buenas noches. El Corriere de los Port en Italia. Y de ahí que haya surgido la posibilidad de que el Guadalajara esté entablando negociaciones con Napoli por el Chucky Lozano. Las chivas preguntaron por el Chucky Lozano, Gustavo. ¿Cómo estás, André? Buenas noches. Buenas noches. Saludos a ti, a los compañeros, a la gente en casa. ¿Qué piensas de la encuesta? Fox Premium. Le hace bien al fútbol mexicano, pero le hace mal a los jugadores. Ya. Sí, pero no, no, pero sí. No, no. Bueno, ya sabes que la mendociña siempre estará presente, pero al fútbol mexicano, le hace bien que gente como el Chucky Lozano y el Guti... No, 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 te equivocas, no. ¿Qué? No, no. ¿Por qué? No, no, pues estamos hablando de lo que vive el fútbol mexicano. A las chivas le viene muy bien tener esos dos jugadores. A ellos... Que las chivas se preocupen por lo que... Y al fútbol mexicano le hace mal. Por lo que tienen aquí las chivas. Que trabajen con lo que... Pero no tienen un Chucky Lozano. Blanco, blanco. No tienen un Guti Gutiérrez. No, que se queden allá. No, que se queden allá. Yo quiero. A ver, Erick Gutiérrez y el Chucky Lozano son dos futbolistas surgidos de la cantera del Pachuca que se fueron al viejo continente. A ver. De que otros clubes, Alejandro Blanco, siempre, Monterrey o Tigres, paguen millonadas para traer de regreso a mexicanos, pues chivas tiene que entrar en esa suerte. Tiene que competir con eso, voy a Guadalajara. Y yo no... Tampoco estoy justificando ni veo bien lo que hace Tigres. A mí no me gusta. Porque lo que hicieron con Lainez. No me gusta cada quien. Lo acaban de hacer con Pisuto. Con Pisuto, por ejemplo. Y Lainez Sánchez. Y Lainez Sánchez. Y se habla de Jorge Sánchez. A mí no me gusta. Si a ustedes les gusta, a mí me parece que sí le hacen un daño al fútbol mexicano. ¿De qué nos estamos quejando? ¿Qué estamos tratando de hacer? De que el futbolista mexicano joven o los que salgan y con este tipo de ejemplos, ¿cómo van a salir? Al contrario. Si nadie quiere al Chucky. Por favor. Si nadie le da al Napoli los 20 millones que piden. ¿Tú crees que el Chucky no va a querer seguir en Europa? Si no le da a nadie los 20 millones al Napoli, no lo van a vender. Si lo quieren prestado. Vamos a ver. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, André. ¿Cómo estás? ¿Qué piensas de la pregunta encuesta? Pésima, pero... ¿Pésima por qué? ¿Por qué sí? Porque se queda ya, por favor. ¿Pero por qué te parece pésima la encuesta? Porque siempre es lo mismo. Pésima la pregunta y ojalá que se... ¿Por qué pésima? Ojalá que se queden allá. Ahora, el Chucky tiene contrato. Si quiere él, se queda en el Napoli. Baja bajo sus circunstancias, cumpliendo un rol tal vez mucho más secundario. Pero el Napoli no quiere vender. Pero si él no quiere, no se va. Y le queda un año de contrato y queda libre. Entonces, allá no es como acá. Que antes te vendían para todos lados y no tenías derecho a nada. Allá al jugador se le respeta el contrato. Si él no se quiere ir, se le quedará en el Napoli y lo usarán cuando estime inconveniente. Yo creo que el Chucky debe quedarse allá. Lo más complicado es de Gutiérrez. Es más complicado porque parece no tiene opciones. Y está más cercano a Guadalajara. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con Gustavo. Son pocas veces las que estoy de acuerdo con mi primo. ¿Con tu primo? ¿Es tu primo? Sí, mi primo. ¿Es tu primo, Fabián? Pero por supuesto que la vuelta de jugadores de esta calidad le haría bien al fútbol mexicano. Entendiste mi respuesta al respecto, ¿no? Me pregúntate, es tu primo. Respuesta maradoneal. Alex Aguinaca, buenas noches. ¿Cómo estás, André? La gente está votando que le da igual. No creo que le da igual. Perdón, buenas noches y en casa igualmente. Yo creo que a la liga mexicana, a la liga MX, le hace bien que lleguen este tipo de jugadores. Hemos hablado de que en las contrataciones no se ha visto una bomba. No viene alguien que digas que va a... ¿En este mercado de pases? Nada, nada. Si vienen estos dos fenómenos, estos dos jugadores, sí romperían el mercado. Pero para ellos, en lo personal, yo creo que lo mejor, por la edad que tienen, el momento que tenían viviendo, que quizás mucho mejor el Guti que Chucky, ¿no? Gutiérrez, ya lleva un rato en el PSB a Eindhoven. El ir a Europa, Alex, nunca le aseguró un puesto en selección mexicana. No. Con Martino prácticamente no jugó. Nada. No jugó nada el Guti. Si el Guti, toca la puerta de tu casa, Chivas, que lleva tiempo negociando por ti, yo creo que el Guti tiene que pensarlo bien. Súmale un dato. Al Guti, hace tiempo, que la nostalgia le viene pegando para... Y lo había buscado Cruz Azul también. Sí, sí, pero la nostalgia, él le ha pegado hace tiempo para regresar a México. Sí, pero a ver, entiendo... Cuando le buscó Cruz Azul, empezó a levantar el nivel y empezó a ser titular. Es que a ver, entiendo que pasa... Ojo hasta de central, ¿eh? Jugó de central, jugó varias funciones. Pero entiendo que el tema, evidentemente, pasará por algo también personal y si él a lo mejor quiere regresar. Yo, y creo que desde nuestra tribuna, al menos yo lo veo así, yo creo que el mensaje tiene que ser que el futbolista mexicano permanezca en Europa. Ese es el mensaje que debemos de mandar. Que permanezca en Europa porque todas las noches, y aquí ya llevamos varias noches discutiendo, que uno de los problemas es por qué no sale más el futbolista mexicano a Europa. Por qué no les dan chance los clubes. Este mensaje también tiene que ser para los clubes. Y ayendo que Aguinaga se puso feliz el otro día... O bueno, cuando se dio lo de Tigres... ¿Con qué tema? No, no, no. Cuando regresó Lainez. Y estaba, oh, Lainez va a ser titular. Y luego, Lainez no fue titular. No, no fue titular. Cada caso es individual. Cada caso es individual. Lo de Lainez me parecía a mí correcto porque no estaba jugando. Pero tú decías que iba a regresar a México. La chica estaba de paseo. Decía mucho, es que entrenar ya es mejor que jugar acá. Claro que sí. En concreto, Fabián está ahí. Eric Gutiérrez debería de maravilla al Guadalajara. De maravilla, Chivas. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? ¿Tú no? Jugando seguramente como pivote ahí, solamente él y dos jugadores al lado dinámico, como Guzmán, que lo conoce perfectamente, sí puede ser. A mí me encantaría que se quedaran allá. Yo estoy de acuerdo con Alex también. Pero tú lo ves jugando en línea de tres, ¿no? Nene. Nene, Beltrán. Ahora dime una cosa. ¿No hay un futbolista joven en Chivas que pueda hacer la función del Guti? Pregúntale. No hay una... No, les pregunto. ¿No hay un futbolista en Chivas? Espérate, ¿no hay un jugador en Tapatío que pueda utilizar la posición de Wally? Claro, el arqueo del Tapatío. Que es seleccionado. Que es seleccionado. ¿Pero estás desacreditando al Guti o las diversas básicas de Chivas? Eric Gutiérrez es muy buen jugador de fútbol, muy bueno. Pero, Marín, imagínate las super Chivas. Sí, pero... Chucky, Pocho, Guti, Vega... Sí, pero un momento, un momento, un momento. Si cuando regresa Macías... Un momento. Dicen que quieren a Alan Pulis, las super Chivas. Pero no es un tipo que te vaya a marcar la diferencia. ¿Quién? El Guti. ¿Por qué no? En buen momento sí te marca la diferencia. Si no es medio ofensivo, pero en su posición sí marca la diferencia. Si hablamos del Chucky, dices, ok, es un tipo que te puede marcar la diferencia. No, Eric Gutiérrez sí te puede marcar la diferencia. Claro, para mí, en su posición sí. Para mí, o sea, yo creo que puede encontrar un futbolista. Él es muy malo. No, no soy malo. Él es muy malo. Pero creo que tiene la... Pero para ti, ¿qué es marcar la diferencia? Yo sé que odias a Chivas. Que te haga goles en un tipo que juega de contención. No, es un tipo que le va a dar aceleración al ataque o le va a dar una pausa. Y eso de repente necesita guardar la cara. ¿Qué no se vale que el jugador diga, a ver, ya estuve en Europa, ya probé lo que es Europa, tengo ganas de volver. ¿Qué no se vale? Por supuesto que es válido. ¿Qué no se vale? Sí, pero yo lo quiero escuchar de él. No de nosotros que estemos opinando si es bueno que se venga o no se... Ojalá que se quede allá mucho tiempo. Están adelantadas negociaciones entre Chivas. Bueno, pero para eso nos pagan, para hablar de este tipo de movimientos. Sí, por supuesto. Ahora, lo que me brinca a la cabeza es duro que el Chucky Lozano acaba de ser campeón en Italia. Tu cabeza va muy bien, Gustavo. Gracias, Marín. Pero muy bien. Pero me brinca. No, sí, sí. No, no, no. Allá sea lo que te refiero. Los aficionados han hecho una gran entrada. Gracias, Marín. Pero me refería a que me brinca el hecho de que el Chucky, siendo campeón en el Napoli, no tenga un equipo ni en Italia, ni en España, ni en Inglaterra. Se habla de Arabia, inclusive. Bueno, ok, o Arabia. Miren qué bueno que la selección mexicana vuelve a tener sensibilidad, Dios mío. Quitaron las vallas. Quitaron las vallas. Pueden acercarse con los fanáticos. Eso tiene que cambiar urgentemente. Que el jugador mexicano tenga contacto con la gente, por favor. Claro. Se lo suplicamos, Fabián Steyer. No, eso está muy bien hecho. Me parece muy bien. Son decisiones muy acertadas. No sé si será de la nueva directiva o será del Jimmy. Yo creo que puede ser más del técnico que les dice, bájense, saluden a la gente, des en cinco minutos y ya después. Maravilloso. A concentrarse, pensar en el partido con el equipo. No pierden nada. Nada. Y ganan mucho. Son cinco minutos, diez minutos, por supuesto. No, no, no. Está bien. Son humanos, Gustavo. Sí, y así debe ser siempre, ¿no? Y lo que me brinca tanto es que ahora, que vienen justamente de un rotundo fracaso en Nations y que la comisión o el nuevo comisionado está buscando un acercamiento, que vuelva a haber lazos con las aficiones cuando se permite. Ojalá y no sea nada más por estos partidos de Copa Oro, ¿eh? Ojalá y esto se quede para siempre en el nuevo mandato. Ojalá. Ojalá que sí. ¿O no, Blanco? Esto es de conveniencias. ¿De conveniencias? Claro, claro. Cuando vieron que la entrada ahí en Vegas se asustaron, ya no va a venir la gente. Llega el Jimmy Lozano, el discurso de hay que regresar a la afición, vamos a dar todo. Pero viene con el cambio también desde arriba, ¿eh? A ver, acuérdate lo que pasó con el Tata, que no permitía ni siquiera que los directivos estén cerca de los jugadores. ¿Pero cuánto les va a durar esto? No, no, es que debe ser más común de lo que parece, ¿no? No deberíamos asombrarnos. Bueno, pero no deberíamos asombrarnos de lo que pasó. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Igual que Fabián. Pero no deberías. ¿Qué les cuesta esto? No les cuesta nada. Pierden cinco minutos, Dios mío. Pero a ver, y que los señores te lo digan. A lo mejor ustedes lo hacían, se paraban, pero había partidos o momentos que no querían. Y es normal, es válido. Y ahí de repente... Es válido porque depende del humor del futbolista también. Si vas a jugar con rivales que son, que sabes que son hostiles, la gente, tampoco te puedes llegar y acercar. Pero en Estados Unidos, Fabián. Pero en Estados Unidos no pasa nada, por eso te digo que está bien esto. Pero hay que entender de repente esas situaciones. No, pero lo que voy, Fabi... Bueno, felicidades a quien dio la orden de que hoy llegando al hotel en Scottsdale, Arizona, los jugadores de que se bajan del autobús a que entran al hotel tengan un momento de convivencia con los fanáticos. Bravo a quien haya tomado la decisión, Fabián. Muy bien, no, muy bien, me parece muy bien. Está bien, André. Esa es la cercanía, incluso para los entrenamientos, no solamente 15 minutos. Sí, ya está todo inventado. Todo. ¿Qué quieren inventar? Nada. Por cierto, veíamos una lista hace rato que nos mostraba producción de los jugadores jóvenes de la selección mexicana. Así es. Albolainez, que ya fue y regresó a Europa. Bueno, hay unos que siguen, ¿no? Allá como el caso de Santiago Jiménez. Ahí es donde me parece Jaime Lozano debe aprovechar este envión anímico que tiene como líder de la selección. Juan Conaití. No, no, me refiero a convencerlos de que los que no están en Europa vayan a buscar el sueño europeo, que la prioridad es jugar allá y no andarse regresando a los dos, tres años los que ya están allá, ¿no? Totalmente de acuerdo. En Phoenix, Arizona, los señores Rafael Márquez Lugo y Rubén Rodríguez. Con la mejor cobertura en torno a la selección mexicana en esta Copa Oro de la CONCACAF. Rubén Rafa, fuerte abrazo, buenas noches. La doble R, a Juan. ¿Cómo estás, André? ¿Cómo estás, André? Qué gusto saludarlos a todos allá en el estudio. Fabi, Alex, Gus, el otro Alex, junto a Rafa Márquez. Sí, sí, sí. Pero fíjense que los jugadores siempre han tenido cercanía. No pasa por una decisión de ellos. Incluso en las llegadas siempre firman, están atentos. Ellos incluso, André, pidieron que después de lo ocurrido con Gerardo Martino, se olvidaran de ese tipo de cosas, de tenerlos en la burbuja. Ellos quieren tener contacto, quieren sentir los torneos en los que participan, los torneos en los que van a competir y más si son internacionales, Rafa. Y sobre todo aquí, ¿no? Bueno, a ti te tocó, ¿no? Acompañarte, sí. Sobre todo aquí, abrazo flaco a la distancia, por supuesto, a todos los compañeros de la Mesa de la Última Palabra. Sobre todo en este torneo. A ver, aquí el animador es México. El que llega y pone a la afición es el cuadro mexicano. Entonces, sobre todo aquí en Estados Unidos, por un tema hasta de negocio, ya olvídate, ¿no? Siempre debes de tener cerca, pero hasta por un tema de acercar a la selección con su gente, pues lo deben de seguir haciendo. Aplausos, qué bueno que eso regresó. La verdad que tanto en Houston como aquí hemos visto a la llegada que todos los jugadores o la gran mayoría se han dado cita para firmarles a los que vinieron aquí al Hotel Averro. Fíjate, André, yo creo que no es tanto el efecto de Jaime Lozano, yo creo que es tanto el efecto de quitar a Diego Coca, porque la verdad que la situación era ya intratable para donde te movieras. Entonces, creo que ahí, como bien dijo el comisionado, no hay por qué perder más tiempo. Creo que leyeron muy bien la situación de la selección, se dieron cuenta de que estaba pasando por una crisis importante y llora a recular, ¿no? Independientemente de los rivales, eso es otra cosa. Pero por lo menos en que estén cerca, en que sientan el torneo, por ahí va un 10 para ellos. Teníamos un tema que estábamos platicando aquí en la mesa, Rafa Rubén, sobre la posibilidad que hay para Erick Gutiérrez y para el Chucky de volver al fútbol mexicano con Guadalajara. Es un paso atrás, Rafa, para Erick Gutiérrez y para el Chucky. La hipotética suposición de que llegaran de regreso el fútbol mexicano para Chivas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, por supuesto. Sobre todo de Irving Lozano, ¿no? Ahí estábamos escuchando atentamente el programa aquí con La Sombra y yo comparto con Fabián. A ver, ahí se puede esperar el un año. ¿Ya lo publica la prensa italiana, Rafa? Sí, sí, sí. Es lo que maneja la prensa italiana. Lo hemos estado viendo hoy todo el día, ¿no? Que empezó con lo de Erick Gutiérrez también. Lo de Irving Lozano, yo creo que sí sería un retroceso. Creo que él tiene capacidad. Acaba de salir campeón. Hay que ver qué opciones se le van a abrir. Yo creo que al final va a tener alguna opción para seguir allá. Incluso lo de Arabia, por más que se manejaba cantidades extraordinarias de dinero, tampoco creo que le convenía. Yo creo que a Irving Lozano se le va a abrir alguna puerta para que siga en Europa. Lo veo más difícil que llegue a Chivas. Pero Erick Gutiérrez tiene 28 años, André. Ya probó jugar en Europa. Me parece que ya las opciones también por la edad se le cierra el mercado en Europa. Ya no tiene, no ha sido lo titular que se esperaba. Y para Chivas sería fantástico. Llegar a Chivas, traer un jugador como Erick Gutiérrez para el Guadalajara sería fantástico. Entonces, bienvenido. Siempre estamos diciendo de los equipos del norte que van, invierten, que por qué los grandes, que Guadalajara, que si le venden caro. Bueno, no hay excusas. Está yendo por un jugador comprobado. Entonces, a mí me parece fantástico que hagan todo lo posible para traer un futbolista como Erick. En el caso de Irving, me parecería un retroceso. Incluso ir a Europa por una cuestión económica, André. Creo que Irving todavía tiene muchísimo talento por dar. Es de las cartas más importantes y no es la más importante del fútbol mexicano en Europa. Lo del Guti a mí me parece que nunca terminó por afianzarse, nunca terminó por ser ese jugador que todo el mundo esperábamos. Le costó mucho trabajo, destellos por ahí, seis meses, nada más. Y de ahí, ojo, no es el primer equipo que lo busca. Incluso en Fox por Radio hace como un año nos decía que Cruz Azul estuvo a prácticamente llegar y firmar y se acabó. Hoy creo que regresa. Y creo que mucho tiene que ver en esto el Pocho Guzmán, que es como su hermano, su compadre, son íntimos amigos. Creo que si Erick va a Chivas, eso tiene que ver mucho por influencia del Pocho Guzmán. Sí, mi querido Rubén y Rafa, un fuerte abrazo. Hola, Fabi. Como siempre, y por supuesto que hay una gran posibilidad. También, Gustavo, también, la verdad, felicidades por tu gran trabajo, querido primo. Me interrumpe este señor, no puedo, no... Estaba cayendo Rubén o algo. Estoy viejito. Ah, casi se cae Rubén. Mi querido Rubén y mi querido Rafa, preguntarles, ¿habrá alguna novedad para este jueves en la alineación titular o lo que presentó frente a Honduras el conjunto mexicano? Porque por ahí se habla que posiblemente el centro delantero sea Santi y que le dé minutos, como él dijo, para que en un momento ya definitorio de solamente un partido ya se decante por cualquier centro delantero o incluso que jueguen los dos. Juegan con Haití, Dios mío. Haití. Por Dios, Fabián, está ahí. ¿Qué tiene? Nada, hombre. ¿Cuánto van a ganar? A ver, ¿cuánto van a ganar? Puede jugar el papá de Santi que ganan el partido, hombre. Sí, todavía jugaba más. Por favor. No, bueno, yo nada más digo. Vete a los rivales, por favor, Marín. Ya, ya, ya. Pero qué bueno que juegue Santi titular. Por eso quiero saber que ellos me digan que están allá y no que tú estás acá, si van a haber cambios en la alineación de México. Jaime Lozano es de los técnicos como Osorio, que no les dice la alineación y practica con diferentes cuadros, se las dice, se las cuenta dos horas antes. Evidentemente repite mucho más con un once que con otro. Y Santi Jiménez es una de las novedades, Fabi. Yo creo que lo va a tener. Ahora, te voy a decir una cosa. Si no lo pone en este partido, pues entonces sí hay que ver qué está pasando con Santiago, porque me parece que si no fuiste titular en la Liga de Naciones y si no eres titular en esta fase de grupos, pues algo está pasando. Porque a mí me parece que es el jugador que venía con mejor momento en la delantera. Ojo, eh, los dos andan muy secos, tanto Henry como Santiago, Rafa. Pero yo creo que es un partido para que Santi se suelte un poco más y ya tenga un partido completo con selección arriba. Es la gran pregunta, Fabi, ¿no? Y la gran incógnita si el centro delantero, porque yo creo que todo lo demás va a repetir. Hay que recordar, ganando la IT se da ese tercer partido para que ahí si puedas cambiar prácticamente, ¿no? Y darle juego a los que no han tenido, porque ya estás asegurando. Que, por cierto, siguen esperando que CONCACAP les resuelva la apelación, ¿eh? Es increíble cómo se manejan. O sea, siguen esperando. O sea, yo creo que les van a contestar por ahí de cuartos de final cuando se cumple el castigo, claro. Pero yo creo que sí puede ser la oportunidad de ver a Santiago, ¿no? Sí, sí, sí. Doble R que arrasa la doble P. Es Alex. Sí. A mí no se me olvidan las cosas, Rubén Rodríguez. Y quiero regresar al tema donde dijiste que los futbolistas siempre han estado dispuestos a pararse con la gente. No hace mucho estabas tú por ahí cerquita y no todos se pararon. Entonces, ¿quiere decir que la orden venía de Coca y de Ares de Parga para que no se pararan? No, 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 a ver, no, 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 no amarren navajas ni boca. Te estoy preguntando. No hace mucho no se paraban. Aquella vez, aquella vez, aquella vez. Tú lo dijiste, yo no. Estábamos en Moneyline y te dije, ¿qué les cuesta a los jugadores salir cuando estaban grabando y filmando los sponsors de los comerciales? Es muy diferente, ¿sí? A que estaban trasladándose por la puerta de atrás del hotel y la afición estaba fuera del hotel y tenían ahí cuatro o cinco horas a que como hoy, como siempre, te tocó muchas veces ver las llegadas de selecciones, Andrés. ¿Te acuerdas que nos mandaste unas imágenes, Rubén? Salían. Nos mandaste unas imágenes en donde el único que se paró fue Ochoa y me parece que Santi. Los demás siguieron. Una cosa es salir, salir de la habitación o bajar del hotel. No, venían llegando, Rubéncito, venían llegando igual que ahora. Venían llegando igual que ahora y venían inclusive en la fila. Yo solo les recuerdo, Alex Aguinaga, Rubén Rodríguez. Creo que eso fue en Las Vegas, ¿no? En Las Vegas. Sí, yo solo les recuerdo que se deben a la gente, que gracias a la gente son futbolistas profesionales. Pero a lo mejor Andrés, a lo que iba con Rubén es que a lo mejor la orden venía de arriba y decir, a lo mejor no los dejaban pararse. No, 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 eso nunca y aquí está Rafa que vistió muchas veces esta playera. La recomendación es siempre tratar de asistir y de estar ahí con el aficionado. Oigan, sobre el tema de Santiago Jiménez, hoy el técnico de Feyenoord dijo que es prácticamente imposible poder retener a Santiago en el primer equipo del Feyenoord para la próxima temporada. Hoy ya lo declara el técnico, Rafa, Rubén. Sí, a ver, él tiene opciones y opciones importantes. Él yo creo que está dejando en manos de la gente que lo representa y que le está llevando. Creo que ahí tiene que ver mucho su padre en esta situación. Por eso no ha venido con él el Chaco Jiménez, me imagino yo. Entonces, yo creo que también esta situación. A ver, Holanda es una liga formativa que termina de cumplir cierto proceso y después a brincar. Entonces, lo maravilloso sería que brincara ya a un equipo o una liga que le exija más. Ojalá y así sea, ojalá y no solamente él. Edson Álvarez también pudimos platicar con él el partido pasado y decía no puedo hablar y nada más sonreía, sonreía, o sea, dando motivos a que pudiera salir. Sí, lo de Edson ya casi está en el Dortmund. Y lo de Santiago, Flaco, yo creo que era imposible de retener, aunque el Feyenoord quisiera un futbolista de esas condiciones que en su primer torneo la rompe centro delantero con esa estatura. Ahora, caray, es un futbolista con la edad que tiene, imposible. Y el precio ahorita todavía para esos equipos, pagar, no sé, 30 millones de euros, es todavía accesible, por decirlo así. Pásale el mensaje a Jimmy. En edad y en calidad, ¿no? Y es cuando, exacto, Gus, y es cuando no te explicas cómo un delantero que metió 24 goles, que está visto por equipos importantes en Europa, no le alcance para ser titular en una Copa de Oro de la Coca-Cola. Es que ahí, perdón, Rubensiño y Rafa saludándoles, yo creo que más es porque lo conoce más a Henry y no tanto por el hecho de que es anti. Debería ponerlo, esa es mi opinión, pero lo conoce más a Henry. Ahora, volviendo al tema del cambio de actitud con los aficionados, también se ha notado el cambio de actitud con ustedes, por ejemplo, porque obviamente no son del grupo de la selección, pero ya tienen más apertura, ya se pueden acercar más, ya ven más de 15 minutos del entrenamiento o siguen como mismo. Ya les dan entrevistas. Ya les dan entrevistas. Ya los saludan. Las reglas, Alex, las reglas siguen siendo las mismas, 15, 20 minutos. O sea, ya la selección es de todos, nada más para un grupo. Pero, bueno, eso es la mentira más grande, ¿no? Una de las mentiras del fútbol mexicano, ¿no? Pero una de las tantas. Pero no, sigue siendo igual, la selección se sigue manejando de la misma manera. Evidentemente, tú te das cuenta que los jugadores están mucho más relajados, mucho más tranquilos, mucho más metidos. Entonces, ayudó mucho, mucho ganarle y demostrar un poquito más de lo que no se había mostrado frente a Honduras, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, en cuanto a la cercanía con los jugadores, se sigue manejando todo de la misma manera, ¿no? Pero sí se ve un ambiente, Alex, por supuesto, mucho más distendido, ¿no? Con la victoria que tuvieron contra Honduras. Un abrazo a los dos. En cuanto a la afición, que ya vimos se retrata ahí afuera del hotel, ¿cómo va el tema de la taquilla? A jotados, a jotados los boletos. Bueno, imagínate, luego del 4G no era para menos. Pero la gente, la afición, confía en que van a ganar la Copa Oro, o le da lo mismo, o todavía tienen sus dudas como algunos de acá. Está de moda el Jimmy. Aquí el nombre de moda es el Lamborghini. Lamborghini. Sí, exacto. Ahorita es más famoso que cuando salió de Pumas, cuando llegó a la selección, olvídate. Se levantó la playera. Sí, la gente está con todo, con Jaime Lozano. Sí, sí, sí. Ese es el efecto ahorita. Y además es un tipo, es un tipo con un carácter muy noble. O sea, es un tipo que se presta, que te saluda, te entiendes a platicar con él. O sea, es un tipo bastante amable. Entonces, aparte, Gus, como decía André, ya no hay boletos, pero recuerda que se ayunan a la venta hace dos meses. Entonces, aquí vuelan los boletos. Y eso que la selección vino no hace un mes a enfrentar a Estados Unidos en este estadio. Y también la entrada había estado muy buena. Entonces, aquí los boletos volaron de hace un mes o dos meses. Se dieron a la venta y se vendieron. Entonces, mira, yo le calculo ese estadio que le caben por ahí de 65, 70, que ponle otra vez 60 mil sin ningún problema. Y eso que es jueves. Rubén Rafa, ¿qué va a pasar con Jaime Lozano cuando termine esta Copa de Oro? Fíjate, André, que precisamente lo platicábamos ayer y antier con Rafa, un servidor. Hoy tiene que cambiar por completo el plan Juan Carlos Rodríguez. A mí me parece que si bien es cierto los jugadores no pueden poner al técnico, ya varios te han demostrado y te han dicho y lo han expresado técnico mexicano. Entonces, creo que Jaime Lozano mucho o al menos se va a ganar el derecho de ser candidato a seguir ganando la Copa de Oro. Evidentemente, si no la gala, pues hay que irlo descartando en automático. Mi amigo Manuel, ¿quién es otra cosa? Se les olvida lo más importante del Jimmy. Hecho en CEU. Hecho en CEU. ¿A qué hablas tú, Blanco, si elegiste segundón? Al que se le olvidó, creo que fue a ti. Pero jamás le faltó a ti. Le dijiste segundón. Jamás le faltó el respeto al Jimmy. Segundón le faltó el respeto al Jimmy. Dije, es un gran técnico. Ser segundo, ¿por qué? Fabián se lo inventó, Fabián. No te enredes, no te enredes, Alvar. ¿Fue la primera opción? Alex, si no mal recuerdo. Ya me encanta la opción, pero no un técnico mexicano en la selección, ¿eh? ¿Cómo? Si mal no recuerdo, ayer estabas pero ofuscado porque no querías un técnico mexicano en la selección. Decías que los jugadores no sé qué, que cómo iban a imponer al técnico. ¿Qué pasó hoy que ya cambiaste hasta de... No, no, te di a entender que los jugadores por sus caprichos muchas veces ya se sienten cómodos, se sienten tranquilos, arropados, y ellos son los que van y dicen, pues que se quede a lo mejor más tiempo. O sea, cuando dices cómodo, cuando dices cómodo, estás mencionando que Jaime Lozano es un técnico manejable, es un técnico que dobla la manita. Yo no dije eso, eso lo dijo Edson Álvarez. Oye, a ver, Rafa. No, no, eso no lo dijo tampoco, ¿eh? Edson dijo que se sentía cómodo, ¿no lo dijo? Sí, y que se siente padrísimo. Que se siente bien. Bueno, Rafa, ¿puede dirigir Jaime Lozano a México en la Copa del Mundo, sí o no? Por supuesto, por supuesto, André. Y yo creo que tiene muchas posibilidades. Yo creo que va a ser una muy buena Copa Oro, yo creo que la puede ganar con lo que se ha visto. Lo bueno va a ser en semifinales, por supuesto, ahí es en donde vamos a medir. Y sí creo que ganando la Copa Oro, aunque no debería de ser nada más de un resultado, pero bueno, así lo han dejado ver y así lo han señalado, Interinato, por la Copa Oro. Pero consiguiendo la Copa Oro, yo creo que tiene grandes posibilidades de dirigir el Mundial. Capacidad de sobra, ¿eh? Y como pocas veces, André, de la mano de jugadores, de la mano del staff, que por cierto estaba severamente abandonado, severamente abandonado, ¿sí? Y no por la gente de selección, por los directivos, ¿sí? Por los directivos que estaban al frente anteriormente de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, les hacían firmar hasta las chamarras que les prestaban. Así de esa calaña se manejaba la selección mexicana. O sea, no había ni para una chamarra, para un utilo. O sea, no, no, increíble. Por eso mucha gente dijo, ya no trabajo con selección mexicana, mejor me voy. Rubén Rodríguez. Es insostenible el ambiente. Dime, André. Rafael Márquez Dugo, se les manda un fuerte abrazo. Se les extraña. Extraordinario trabajo en la Copa de Oro. Y seguiremos en contacto el día de mañana. Fuerte abrazo a los dos. Abrazo a todos. Abrazo fuerte. En vivo, en vivo desde Arizona. La respuesta de la gente es, en su mayoría, le da igual a Alejandro Blanco. Les da lo mismo. 28%, 40% le hace mal y 22% le hace bien. Volvemos a la última palabra. Alejandro Blanco, Estados Unidos, sorprendió al no ganar en su presentación en la Copa de Oro. Es un equipo B. Los mejores jugadores de los Estados Unidos están de vacaciones. Y hay rumores ya, Alex, de que en el mercado europeo a varios, varios clubes de altísima jerarquía están buscando a futbolistas norteamericanos. Sí, suenan varios. El caso de Pulisic. Wea. Wea. Musa. Musa. Algunos incluso que no están ya en selección, como Tyler Adams, que mucho tiempo fue... Wea confirmado a la Juve. Wea va a la Juve. A la Juve. Sí. Mira, Christian Pulisic, del Chelsea al Milan. Wea del Lille a la Juve y Musa del Valencia al Chelsea. Son de los futbolistas más destacados. Y nosotros, regresando a Chivas. Hablaban del Chucky, ¿no? Y del Gusti. ¿No? Yo por eso insisto. Para mí, nuestro mensaje debería ser que se queden allá. Totalmente, pero vean lo que hacen los de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues, cada quien... Pero, ¿sí viste el costo? Se fijaron. No muy alto, 25 Pulisic. 12 millones el de... Oye, Pulisic, Pulisic. 25 millones de Musa. O sea, estamos hablando de que esa puerta se abre también en base al costo del jugador. Pulisic tampoco ha terminado de ser el Christian que esperábamos en el Chelsea. No, pero es un favor de mucha calidad. Está lejos de ser Donovan, lejos. Tiene, ¿qué? 23 años. 5 máximo. Imagínate. Estados Unidos, Fabián, va a tener en la Copa del Mundo un equipazo. Un equipazo. No, lo han hecho perfecto. Pero lo que estaban pensando mal ustedes, ¿por qué Canadá y Estados Unidos van con equipo B y México no? Porque a México lo obligan a ir con el equipo A. Bueno. ¿O no lo crees? Claro que sí. Ah, bueno. Ahí está la diferencia. De las Copas Américas, ¿se acuerdas? Sí, la Copa. Tenía que mandar dos equipos. 24. 24 años. 24 años. Sí, imagínate. Es la última palabra. Volvemos con mucho más. El poder mexicano. Se llevaba el triunfo. Aparece en el 93. En el 93, en tiempo de compensación. Así es. Russell Rowe empuja también ahí autogol. Dos a dos. Dos a dos. Canadá decepcionó en serio en su partido de presentación, al igual que Estados Unidos. Buen triunfo de Guatemala, de Luis Fernando Tena. Es la Copa Oro de la CONCACAF. Estamos en la última palabra. En vivo, volvemos con mucho más. Arrancamos nosotros, los esperamos. Fabián, ¿está bien? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Alex, buenas noches. Buenas noches. Señor Blanco, buenas noches. Buenas noches. Señor Mendoza, buenas noches. Buenas noches, Andrés Marín. A nombre de todos, absolutamente todos, gracias por vernos. Un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana, como siempre, en la última palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!